Televidentes, pues continuando con más información, también tenemos una información de última hora y también que ha generado bastante polémica, como lo es los despidos masivos en Insalud. Esto ha tenido preocupados a diferentes personas y por supuesto a los trabajadores de esta institución, donde presuntamente no se sabe por qué se estarían dando despidos masivos, pero sí se habla de que exista un control político para esta institución, para Insalud, institución donde se establecen por supuesto diferentes contratos para las personas en diferentes centros de salud, están diferentes profesionales y pues tienen preocupados porque serían más de 290 despidos masivos. Hoy estamos convocando a toda la comunidad norte santandereana, de Cúcuta, del área metropolitana, para que nos acompañen en la marcha que vamos a tener este próximo viernes a las 2 de la tarde, que parte del Parque Banderas, allá nos vamos a reunir a las 2 y vamos a seguir por las 10 a llegar aquí al Parque Santander. Es muy importante la presencia de todos ustedes, porque estamos diciendo a nivel nacional y a las grandes minerías que se nos quieren meter en este páramo, que estamos cuidando el agua, que es el agua de las próximas generaciones. Allí en Santo Urbán nace el mutisco, el río Zulia, que es el que nutre a los municipios de Cúcuta y su área metropolitana y todos los acueductos que se encuentran dentro de este sector.